Música Se cumplen 20 años de lo de Malvinas. A mí siempre me pareció que nosotros, o sea, vos me llamaste y yo inmediatamente acepté y demás, porque yo creo que la gesta de Malvinas, nosotros los argentinos tenemos que rescatarla como un hecho positivo, que no tenemos que avergonzarnos de Malvinas. Que al revés, tenemos que estar orgullosos de que tuvimos una actitud mal conducida, pero la actitud de la gente, del pueblo en ese momento, había un espíritu de nación. Música Tomá, esto. Bien, loco, bien, 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 bien. Música Yo de Malvinas, sí, no tengo ningún problema. El tema de Algeciras, no tengo ningún problema, porque me parece que es necesario rescatar la actitud de los que participaron ahí, de la actitud de la marina, de los que conducieron. Aunque yo pueda tener diferencias políticas e ideológicas con ellos en ese momento, grandes, hoy también y demás. Pero la actitud de ese momento hay que rescatarla, porque es meritoria. Malvinas, mágico conjuro que logra una sin par unión entre los argentinos. El viernes 2 de abril de 1982 se producía una masiva demostración popular a favor de la recuperación de las Islas Malvinas por parte del gobierno que presidía el general Galtieri. Un inesperado respaldo a una junta militar que ya arrastraba miles de exiliados y desaparecidos. Tan solo dos días antes, el 30 de marzo, era reprimida otra manifestación, la más multitudinaria desde 1976, contra esa misma junta. En demanda de pan, paz y trabajo, con el clamor de se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar. Me he preguntado quiénes eran los ciudadanos de una y otra manifestación, o si muchos eran los mismos. Bajo bandera británica desde 149 años antes, el archipiélago de las Malvinas y las más lejanas islas georgias del sur, siempre fueron considerados parte de su territorio por los argentinos, a quienes se les enseñaba en la escuela que las Malvinas son argentinas. La mañana del 2 de abril, tropas argentinas reducen a la guarnición de 68 infantes de la Marina Real Británica e izan su bandera en las Malvinas. Una huida hacia adelante, cuyo éxito se basaba en dos premisas, la no respuesta militar por parte de Inglaterra y la neutralidad de los Estados Unidos, con quienes colaboraban en la lucha antisubversiva en América Central. El sábado 3 de abril, la primera ministra Margaret Thatcher reafirma la soberanía británica sobre el archipiélago. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que pide la retirada de las tropas argentinas, con 10 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, Unión Soviética, China, Polonia y España, cuyo presidente, Calvo Sotelo, declara, los problemas de las Malvinas y de Gibraltar son distintos y distantes. El lunes 5 se afirma que peligran las negociaciones sobre la apertura, prevista para mediados de abril, de la verja de Gibraltar con España, cerrada desde 1969. Ese mismo día, desde Portsmouth, parte la flota británica, un importante contingente que recorrerá 16.500 kilómetros en 15 días, con objeto de recuperar las islas. Argentina tiene dos semanas para consolidar su presencia militar y administrativa en un archipiélago que solo dista 600 kilómetros de su costa. Mientras no cesa en su actividad diplomática, convoca a sus reservistas confiando en negociar con el Reino Unido desde una posición de fuerza. El miércoles 7, mientras los británicos disponen el bloqueo naval sobre el archipiélago, en Buenos Aires, concretamente en el seno de la Armada, que dirigía el miembro de la Junta, almirante Jorge Anaya, comienza a gestarse una operación secreta que deberá llevarse a cabo en algún lugar de Europa. La primera vez que he aprendido de este episodio fue cuando estaba investigando mi libro, El Secret War para los Falklands, y descubrí que el tráfico de la Armada, el bloqueo de la Argentina en Madrid y Buenos Aires, fue siendo routinely interceptado, decryptado y red en England. Y durante el proceso de la escrutinación de ese tráfico, fue descubierto que un equipo de saboteurs, equipado con limpet mines, había sido enviado de Argentina a Madrid para desplazarse hacia Gibraltar. Y el objetivo de los saboteurs con limpet mines fue el enviado británico que murió en las ruedas de Gibraltar. Yo he hablado con docenas de almirantes que nunca se habían enterado de esto en el 82, y deberían haberse enterado, porque realmente creo que el tema real es, alguien se da cuenta que cuando se declara la guerra, los ingleses tienen una operación, un ejercicio llevándose a cabo en el Atlántico Norte con base en Gibraltar, que hay una gran cantidad de barcos que se arpan entre el 2 y el 5 de abril desde Gibraltar. Y yo creo que es una cuestión casi de sentido común. ¿Dónde están los barcos ingleses? Están en Gibraltar, y vayamos a buscarlos ahí. Mi impresión es que la Armada, la superioridad del Estado Mayor de la Armada, tuvo muy poca participación en esto. Simplemente alguien lo autorizó, un almirante. Edificio Libertad, sede de la Marina. Vine de España buscando más información sobre esta historia no oficial ocurrida esos días de 1982. Documentos que parecen no existir. Solo contaba con notas y artículos de prensa en exceso parciales según su origen. Y así empecé por buscar testigos. Unos han muerto, para otros es esta historia la que está muerta. Lo primero que hice fue indagar sobre una novela inspirada en estos hechos. Yo tengo noticias de la, que más tarde se llamaría Operación Algeciras, a través de dos muy escuetas líneas de un periódico, de La Nación, que es el que leía todos los días, donde daba cuenta de unos comandos argentinos durante la Guerra de las Malvinas que habrían ido a operar en España, en Gibraltar. Años después, como digo, estaba siendo juzgado el almirante Jorge Anaya, que había sido el comandante en jefe de la Armada durante la guerra, uno de los hombres más duros en su posición durante el conflicto, y había sido, estaba siendo juzgado por su actuación en la guerra. Estaba detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada, allí lo conocían ayer, pero me acuerdo que en un momento de esa visita larga, yo me acordé de aquellas líneas leídas en el diario La Nación años antes, y yo le pregunté, le digo, llame, almirante, yo recuerdo haber visto una noticia de esta naturaleza durante el transcurso de la guerra y de la cual nunca se volvió a hablar ni se supo en qué había terminado ese acontecimiento. ¿Usted sabe algo de eso? Y si sabe algo, me lo contaría. Me acuerdo que Anaya se sonrió, me dijo, sí, lo sé, porque yo lo organicé y se lo voy a contar. La operación en Algeciras fue hecha en total secreto porque, fíjese, recién hoy, primero de febrero del año 2002, yo le estoy contando a usted cosas que no le he contado a nadie, o sea, salvo a Gallardo, que se lo conté un poco más genérico. Si usted le dice a alguien o le pide la aprobación a otra persona, ya se acabó el secreto. Y si se acabó el secreto, la gente que usted manda, la manda a morir. Es decir, ni éxito y solo muertes. La razón por la cual, para que una cosa sea secreta, únicamente tengo que saber yo y el que va a morir. El que va a morir no va a contar. Porque sabe que puede morir si llega a contar. La génesis es francamente fascinante, porque realmente uno tiene que ubicarse en el momento histórico en el cual esto está sucediendo, en el año 1982. La Argentina estaba en el medio de un proceso militar que había empezado en 1976, en el cual las Fuerzas Armadas Argentinas estaban combatiendo contra fundamentalmente dos organizaciones guerrilleras. Una neoperonista llamada Montoneros y una de una línea trotskista que era el ejército revolucionario del pueblo. Esto es 1978. Uno tiene que pensar que para el Mundial del 78 la organización militar de las organizaciones armadas en la Argentina estaban derrotadas. Pero la Armada Argentina decidió considerar a algunos de los prisioneros que habían capturado de las organizaciones guerrilleras para formarlos como comandos especiales que pudiesen servir a la nación argentina en una eventual guerra contra Chile. En el caso de la operación de Algeciras toman dos. Uno, Máximo Nicoletti, un hombre que pertenecía a la organización Montoneros, un hombre que tiene una vasta experiencia en temas subacuáticos. Su padre había sido buzo táctico italiano durante la Segunda Guerra Mundial y su padre y su tío son los instructores de toda una generación de buzos en la Argentina. Durante la década del 70, Máximo Nicoletti participa de varias acciones subacuáticas para la organización Montoneros, una de las cuales es el hundimiento de una fragata de la Armada Argentina, la Santísima Trinidad, que en ese momento se encontraba en construcción en el astillero de Río Santiago. Máximo infiltra la base naval, coloca unas minas bajo el casco de este barco y lo hunde. Nosotros en agosto del 75 hundimos un buque de la Armada Argentina, de la Santísima Trinidad. Bueno, se dio en otro marco, en un marco de enfrentamiento acá en la Argentina, que... No lamento esa operación. En ese momento no la lamenté, o sea que no tengo por qué lamentarla ahora. De hecho, lástima porque era un barco que después nos servía... Estaba hecho en Inglaterra y nos sirvió para pelear contra los ingleses. Y digo, pero bueno, son las cosas de la historia, ¿no? ¿Qué va a ser? Esa fue... Creo que después de la Segunda Guerra Mundial fue una de las pocas operaciones en donde se hundió un barco. Cuando llegamos al 82, Maxi ya había sido prisionero de la Armada Argentina en la notoria Escuela de Mecánica de la Armada, en donde, bueno, los... La gente de la Armada se interesa por el perfil profesional de Nicoletti y, bueno, decidí colaborar en la posible congresión de un grupo para acciones tácticas. Nosotros teníamos una experiencia, la gente que formaba este grupo, la lucha que habíamos tenido en la Argentina en los años anteriores, una experiencia de trabajar en la clandestinidad sin elementos, o sea, sin el apoyo de una fuerza atrás, con los medios que nos brinda el lugar donde vivimos. Yo he estado... Tuve clandestino del... Después de la fuga de Rawson que fue en agosto del 72 hasta el 77. Este... Así que, ¿no? Tenía esa experiencia. Eso no se consigue en un comando, digamos. Un comando de una fuerza quizás tuviera mejor entrenamiento, mejor preparación militar que nosotros, pero es imposible tirarlo en un país y decirle, bueno, relate, anda y hunde un barco. Digo, eso no... No hay ninguna posibilidad que haga eso porque no cuenta con los medios. Ese fue el esquema en el que se preparó este grupo. Es el silencio total sabiéndolo únicamente. El que dio la orden y los que yo no conocía ni sabía quiénes eran y únicamente me he enterado con el tiempo que uno fuera... Uno de los buzos tácticos era Nicoletti, ¿cierto? Que es un gran buzo táctico y un gran argentino a pesar de todos los errores que pudo haber cometido en su vida porque expuso su vida por el país. Este... Pero él, cuando se fue, no le contó a nadie y los otros tampoco contaron y yo en estos momentos tampoco sé quiénes son los otros. Nosotros éramos tres, el pelado Diego, el marciano y yo. Dos buzos y uno de apoyo, digamos, que era el pelado. El pelado Diego era una persona con mucha experiencia operativa, real. Había participado en muchas operaciones en la Argentina desde la quema de los minimax en el 60 y pico, creo, 67 en adelante. Este... Había estado en los grupos, en la formación de los primeros grupos de apoyo al Che. Era... O sea que era una... Había sido jefe mío y era una persona a la que yo le tenía mucha confianza operativamente. Y bueno, con el marciano también existía eso porque habíamos estado juntos en el Santísima Trinidad. El marciano es una cosa aparte, digamos, entre... Porque él, en realidad, el marciano nunca había estado detenido, él vino voluntariamente a esta operación, este... no era la situación... Tampoco nunca perteneció a la organización este... Montoneros. Digo... Él estaba en la juventud peronista, yo lo conocía, éramos amigos. Cuando fuimos a hacer la operación del Santísima Trinidad, en realidad, a mí me faltaba un hombre rana. Entonces, lo fui a ver y le digo, mira, me falta un hombre rana para hacer una operación. Él nunca había operado, no pertenecía orgánicamente a la organización. Y le digo, me falta un hombre rana. Venís. Y me dijo, sí, voy. Digo, esas son las características del marciano. Hay una anécdota muy cómica de esa operación que es decir, que desde la cuento que... cuando vamos hacia el Santísima Trinidad subimos las cargas en una camioneta, en una 350, y iba, arriba de la camioneta iban tres muchachos de apoyo, con armas largas, un coche, y se sube el marciano. Yo le había dado una pistola, una 45. Él no había tirado nunca con la 45, pero yo se la había dado porque íbamos a combate y digo, bueno, le había explicado más o menos cómo era y nadie nos conocía porque era todo compartimentado. El grupo de apoyo no nos conocía. Entonces, cuando él se sube a la 350, los mira todos así, se sienta, se toca acá y dice, la verdad, dice, yo me siento tan tranquilo con la 4 y medio. Todos miraron, claro, decían... Ese es el marciano. Así que, nos conocíamos entre nosotros. No estaba muy delimitado cuál era la jefatura, digamos. Como en el agua, la jefatura era yo, una vez en tierra, la jefatura era el pelado. Lo único que en este caso, la Armada pone a un oficial de ellos de enlace. O sea, esto es muy importante, no por el oficial, sino por el hecho que nosotros no teníamos autonomía operativa. Con Héctor se dio una cosa muy cómica porque después fuimos grandes amigos. O sea que, Héctor decía, cuando le dicen, bueno, vamos a llamarlos a ellos para que vengan, Héctor dijo, no, estos no van a venir. Estuvieron cobrando hasta ahora un sueldo, dice, ahora que hay que pelear en serio, estos no van a venir, si estos son montoneros que van a venir acá a la Argentina, ahora que hay que pelear. Entonces nosotros llegamos. Ya cuando llegamos, bueno, entonces después le dijeron a Héctor, bueno, vas a tener que ir con ellos a España. Y ahí tú dices, pero me vas a mandar con los montoneros a España y me van a matar. Era bastante, en eso era, era bastante duro. Después, no, después ya nos hicimos amigos, cambiamos todo. digo, bueno, las relaciones en este tipo de cosas hacen que la gente se una, ¿no? El 2 de abril del 82 yo estaba en Miami, estaba viviendo en Miami. Cuando yo me entero de la recuperación de Malvinas, llamo a Buenos Aires, me dicen, bueno, vení para la Argentina. Así que me tomo el primer avión a la noche y me vengo para Buenos Aires. Y al mismo tiempo estaban viajando porque nosotros estábamos todos afuera de la Argentina. Estaban viajando los otros dos miembros del equipo. Así que llegamos al aeropuerto, le hacemos un llamado por teléfono, tenemos una cita y de ahí nos dicen, bueno, toma la llave, tal departamento, tal dirección y ya íbamos para ahí. Generalmente, todos los servicios de inteligencia tienen sus tres o cuatro o cinco departamentos o lugares en donde reciben a la gente que viene de afuera. O sea que nosotros en este caso teníamos un departamento, creo que era Puirredón y Córdoba, por ahí cerca. Entonces la idea era, miren, si ustedes nos colocan los explosivos en España, nosotros operamos. Lo único que necesitamos es que nos coloquen los explosivos porque no teníamos tiempo para ir conseguir explosivos allá, o sea, qué sé yo, no sé, yo no conocía si se podía conseguir nitrato de amonio, no se podía para fabricar explosivos uno, además, fabricar la carga, era, nos iba a llevar demasiado tiempo. nos dieron un pasaporte a cada uno, yo no sé si ya lo había usado ese pasaporte, pero bueno, el pasaporte además era ni siquiera un pasaporte argentino bueno, digo, no era un pasaporte legal, era un pasaporte de los que había hecho la organización Montoneros, que bueno, que la Armada tenía, de los secuestros que había realizado y demás, entonces hasta nos dieron uno de esos pasaportes y me dieron una guía turística de la zona de Gibraltar. una cosa muy, muy, este, muy, eso, eso y la plata y la, mucha suerte, digamos. Las condiciones que le impongo al jefe del servicio de inteligencia era la total discreción y además no comprometer de ninguna manera el gobierno español. De manera que si eran descubiertos o sospechados ellos daban cuenta que tenían sospechos sobre ellos de inmediato realizarse en la Argentina para no crear ningún tipo de conflicto con respecto a España. Esas fueron las órdenes que yo le di. Para la Argentina nosotros íbamos a hacer un grupo de montoneros que por su por su cuenta había decidido realizar esta operación. No fuimos engañados, esas eran las reglas de juego como estaban fijados. bueno, quedamos así, ustedes, los usamos a ustedes porque cualquier cosa nosotros podemos decir que no tenemos nada que ver con ustedes. Pero era así la regla de juego y nosotros la habíamos aceptado así. no hubo engaño ni mentira, siempre desde un primer momento desde que se formó este grupo esas eran las condiciones en las que nosotros operábamos. Si caíamos éramos guerrilleros y si nos iba bien nadie nos conocía. ¿Qué va a ser? Ya estábamos embuidos de que íbamos a allá. Así que yo no sé si fue esa misma mañana antes de ir al aeropuerto que fuimos hasta La Plata a donde la marina tiene el batallón de infantería marina e hicimos detonar una carga ahí nomás en tierra para ver que funcionaba el sistema de de espoleta y todo eso que funcionaba todo. Que además te digo para nosotros las cargas eran una maravilla cuando yo las vi porque siempre en todas las operaciones que habíamos montado y demás nosotros habíamos usado cargas más bien de tipo casero los sistemas de relojería que teníamos eran de lo más un poco más era un reloj despertador así que y estas eran unas cargas italianas compradas a los italianos especiales para este tipo de operación así que eso eran una maravilla la verdad era una cosa espectacular. Sábado a la mañana viene el jefe y dice miren se tienen que ir hoy nosotros mañana antes de las 8 de la noche o sea el domingo siempre me acuerdo que fue un sábado a la mañana y que era un domingo el domingo antes de las 8 de la noche nosotros necesitamos tener la respuesta de si la operación es factible o no es factible o sea que tomense un avión y vayan para allá y fíjense y contesten y bueno así que salimos con el otro compañero el pelado y se quedó el marciano acá así que me acuerdo salimos corriendo para Ezeiza llegamos a Ezeiza sacamos un pasaje que hacía a París y de París a Málaga cuando subimos al avión empezamos a hablar con el pelado bueno la operación es factible es factible si ya está cuando nos bajamos en Málaga llamamos y decimos que está todo bien y que hacemos y después vamos a ver porque no íbamos a llegar además como uno podía evaluar así simplemente rápidamente una operación de esta característica bueno la decisión estaba tomada desde que salimos de acá que la operación era factible es que además tampoco nos dieron mucho tiempo porque ellos tenían una valija diplomática que salía y en ahí tenían que poner las cargas llegamos a Francia en Francia tuvimos una pequeña demora con el pasaporte del pelado porque nosotros hicimos tránsito cuando estamos saliendo el el que revisa los pasaportes hubo algo que no le gustó y llamó un supervisor y vino el supervisor a mirar el del pelado el mío no pero el del pelado sí y estuvieron un rato hasta que lo dejaron pasar bueno seguimos viajes llegamos a Málaga el único problema el único problema que nosotros teníamos ahí era el tema de los equipos porque llevamos equipos de oxígeno el equipo de oxígeno es un equipo llevamos un equipo de oxígeno tecnisub italiano que es un equipo de circuito cerrado que va adelante con un tubo de oxígeno muy chiquito y que es de uso militar digo aquel que conoce lo ve y no es un equipo que usen los normalmente para ser este el hombre rana que hace el deporte es un equipo militar la excusa nuestra era que en realidad nosotros usábamos ese equipo porque hacíamos fotografías submarinas y este entonces ese equipo no larga burbuja no asusta a los peces y todo ese tipo de cosas y nos permitía sacar la foto digo en realidad nos llevábamos cámaras fotográficas submarinas un pequeño detalle pero bueno este cualquier cosa decíamos que después venía después llegamos a Málaga alquilamos un coche llamamos por teléfono y dijimos si la operación está todo bien se puede hacer manden las cosas pero el problema es que cuando llegamos nosotros al otro día ya teníamos que estar de vuelta el martes ya llegaban los equipos a Madrid así que llegamos estuvimos en la zona averiguamos hoteles este fuimos hasta la línea miramos cómo era eso imagínate vos llegás y qué ves bueno ves un una una cosa así que es donde está la pista la otra el puerto y no ven nada más que eso digo no no qué 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 información hay que nada nada como si tuviesen mostrar una foto es lo mismo llegamos y sí y bueno sí es factible ahora vamos a ver cómo la montamos estuvimos a la noche mirando no vimos que hubiera mucha vigilancia nada fuera de lo normal así que al otro día preferimos volver recorriendo la ruta generalmente uno en los momentos de la operación tiene el control táctico de la situación pero en un traslado uno nunca tiene el control no teníamos en realidad de información sabíamos que esta operaba estaba el mundial de fútbol las medidas de seguridad eran mucho mayores sabíamos que iba a haber controles en las rutas y demás o sea que eso es lo que a nosotros nos molestaba cuando llegó el comando a España gobernaba la coalición de centro UCD habían pasado cinco años desde las primeras elecciones democráticas y poco más de uno desde la intentona golpista del 23F cuyos juicios tenían lugar en esos días de abril se atravesaba una fuerte crisis económica con cerca de dos millones de parados la oposición capitaneada por Felipe González y el PSOE se veía capaz de llevar después de casi medio siglo a la izquierda al poder la extrema derecha andaba revuelta ETA golpeaba en varios frentes como la sede de Telefónica en Madrid poniendo en entredicho los sistemas de seguridad del estado se anunciaban las elecciones autonómicas en Andalucía y un campeonato mundial de fútbol el inmediato siguiente al celebrado en Argentina en 1978 Inicialmente mi información came exclusivamente y la identidad los nombres de los participantes de la equipo de sabotaje que se sentían a Gibraltar no eran conocidos a los british en ese momento así que nos volvimos así que nos volvimos a Madrid y esperamos la llegada del marciano y de Héctor que no lo conocíamos nos alojamos en dos hoteles distintos esa noche salimos cuando salimos con Héctor para charlar un poco conocernos fuimos a como unas tapas ahí estuvimos hasta tarde viendo un poco conociéndonos y esperando que nos dieran le dieran a Héctor el aviso desde la agregaduría naval para ir a buscar las cargas fuimos a a buscar las cargas me acuerdo a un estacionamiento no sé si sería la de la agregaduría o el edificio donde vivía el agregado metimos el coche vino un señor que me acuerdo que estaba blanco pálido nos tiró esos paquetes y yo sé que a Héctor le dijo yo no sé nada y no lo quiero ver nunca más porque era más o menos así no sé si sería el agregado naval supongo yo que era el agregado naval pero era alguien que no quería tener eso con él seguro cargamos las cargas fuimos a dormir al hotel dejamos el hotel en el coche en el estacionamiento al hotel y a la mañana temprano salimos salimos no por la autopista sino que fuimos salimos por Toledo y luego agarramos una ruta que va casi uniéndose a la ruta principal eran tres coches un coche iba adelante a unos 20 minutos adelante un segundo coche a 10 minutos y el tercer coche con las cargas a los otros 10 minutos o sea entre el primero y el tercero 20 minutos de diferencia más o menos para dar tiempo a que si veíamos alguna cosa rara el primer coche diera vuelta y le avisara al que llevaba las cargas para que no lo agarrara el control policial y en aquella época acordate que no teníamos ni comunicaciones ni móviles y además nosotros no podíamos andar como en comunicaciones así que dependíamos todo estilo señales estilo indio si tenía un problema el coche de las cargas quedaba preso a los que iban en el coche entonces en ese coche iba uno solo porque si perdía bueno perdía uno solo el coche con explosivo no aguantaba una inspección o sea uno levantaba al baúl abría el bolso y era una la mina es una semiesfera más o menos de 50 centímetros con si arriba así y va en la parte de arriba va y va un agujero donde va el sistema de relojería con el detonante es color verde digo como uno la ve dice esto es una mina me parece que en algún momento tomamos de nuevo la ruta la autopista esa no era una autopista era una ruta principal y tuvimos un percance porque había un control en un cruce así que paré despacito pegué la vuelta y bueno no eran muy buenos los controles porque la verdad hice una maniobra que aquí en la Argentina me hubiesen corrido pero a mi no me importaba que me corrieran porque el tema era que si me paraban a mi yo era un turista me había equivocado volvía no tenía nada el tema era avisarle al coche de atrás así que que pegué la vuelta el segundo coche en ese momento iba Héctor y el marciano no me vieron yo le hice señas de luces me acuerdo siempre porque yo le hice señas de luces todo para que no me vieron los pasé pero así que tuve que le avisé al pelado que iba en el último coche volví los corrí los encontré pasando el control ya casi o sea que ya estaban volviendo en el control ya estaban casi volviendo ahí los paré y entonces de ahí decidimos agarrar todos caminos interiores llegamos atrás de ronda y salimos entre Estepona y un pueblo que está más más hacia Algecidas no sé un lugarcito ahí salimos y ahí fuimos a Estepona que fue donde nos alojamos yo tenía una empresa de alquiler de coches sin conductor frente a la estación de Renfe y estos señores fueron a alquilar un coche un día primero de junio de mayo creo que era de los 82 y bueno se le alquiler el coche como a otro cliente normal este señor alquila el coche por un periodo de una semana da un depósito como era habitual en todos los clientes que normalmente suelen pagar en efectivo y cuando llegó la fecha que tenía que devolver el vehículo hizo una llamada creo que un día antes y comunicó que se iba a quedar algún tiempo más con el coche entonces las personas que atendieron el teléfono en ese momento le comentaron que tenía que pasar por la oficina para prolongar el contrato y dejar más dinero así que quedaron que al día siguiente pasaría por la oficina y así lo hicieron fueron por la oficina creo que no fue el día siguiente me parece que se retrasaron un día pero aparecieron y entonces dieron más dinero otra cantidad de dinero pagaban en dólares y bueno y prolongar el contrato una semana más teníamos dos vehículos el vehículo con explosivos lo dejábamos siempre estacionado con explosivos en el baúl en el lugar donde parábamos y nos movíamos en el otro vehículo con nuestra documentación todo lo que era equipo lo dejábamos dentro del coche en el hotel o nosotros habíamos alquilado una casilla estilo cabaña que son muchas una al lado del otro que te alquilan por día y dejábamos un coche lo dejábamos ahí siempre que era el coche que tenía todas las cosas y nos movíamos con el otro coche y Héctor tenía otro coche más así que no andábamos con las cargas encima nosotros no teníamos mucha información salvo la que fuimos recabando en la zona teníamos que hacer todo ir a hacer la observación ver si habían entrado ir puliendo recabando los datos las informaciones ver cómo era cómo eran los movimientos había una lancha que recorría toda la zona de Gibraltar a la noche que daba vueltas entraba salía ver si tenía algún ritmo o era así lo que queríamos buscar era la distancia menor a ver para nadar lo menos posible y además por la retirada lo que notamos en la línea que iba a ser muy difícil tirarnos con los equipos desde la línea que está ahí no más es una zona pobrada y cosas y demás lo que sí pensamos que íbamos sí o sí a hacer era la retirada por la línea la primera idea fue bueno vamos a ver de dónde nos tiramos y la retirada la hacemos por la línea que hay frente a la costa me parece que pescan ahí y demás y hay un lugar que se estaciona los coches cerca del mar entonces pensábamos dejar el coche ahí y retirarnos por la línea esa fue la primera evaluación que hicimos y bueno y ahí sí ya fuimos al otro lado a las playas que están pasando Algecidas de ahí bueno nos metimos a una playa que estaba desierta bueno en esa época no hay mucha gente ya de ahí dijimos no nos vamos a tirar desde acá ya teníamos más o menos el lugar en realidad teníamos ese lugar y una playa intermedia que hay entre Algecidas y la línea más que nosotros pensamos que esta era una operación que empezaba tipo 5 de la tarde para terminarla 5 de la mañana digamos salir del agua 5 de la mañana que la primer pregunta que me hace Híctor dice y si no salen a las 5 de la mañana bueno digo a las 5 de la mañana del otro día vengan a buscarnos que salimos al otro día que la siempre decía ¿cómo es posible eso? y digo nos dormiremos en el agua que se yo al final decidimos que nos íbamos a tirar desde Algecidas pero claro el recorrido es muy largo entonces decidimos comprar una embarcación en Málaga hay un corte inglés y bueno entonces fuimos al corte inglés lugar tradicional y ahí fuimos y compramos la embarcación de golpe vimos ahí un botecito y dijimos este y ahí había un motorcito también y bueno y sí nosotros nos compramos gorro sombrero equipo de pesca todas esas cosas como para justificar nuestra presencia en esas tiendas grandes uno agarra quiero esto pum le cobran no le preguntan nada si el que lo vende generalmente tampoco no entiende nada del tema en cambio cuando uno va a lugares específicos preguntan para qué quieren no les conviene enseguida empiezan a opinar si va a pescar si esto si el otro y nosotros mucha explicación no teníamos sabíamos ni qué pescado sabía en esa zona así que no teníamos ni idea lo primero que vemos en la zona son barcos petroleros porque ahí paran de la yel y demás yo lo primero que le digo a Héctor mira damosle un barco petrolero a los ingleses no dice acá no se puede entonces él consulta qué tipo de embarcación entonces llega la orden estricta tiene que ser embarcación de guerra de bandera inglesa nada más me llamaron tres veces la primera para informarme que eran había dos barreminas británicos en Gibraltar les dije que era un blanco poco rentable que no lo autorizaba la segunda vez era que había un petrolero liberiano de unas 200 mil toneladas les negué la autorización pensando en que eso iba a provocar una tremenda cantidad de 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 muertes inútiles y además iba a contaminar todas las aguas del del sur del Mediterráneo de manera tal que él lo negué imaginate nosotros todos los días a las 3 de la tarde íbamos a ver si había entrado un barco o no había entrado un barco para empezar a operar a las 5 nosotros si veíamos un barco le avisábamos a Héctor Héctor pedía la autorización a Buenos Aires y si Buenos Aires nos daba la autorización comenzaba la operación esto era todos los días yo no sabía dónde llamaba Héctor ni de dónde llamaba sino sé que él se comunicaba periódicamente y pasaba el informe aquí aquí en una oficina había un suboficial que estaba las 24 horas ahí esperando los llamados esa era la 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 situación ¿no? Héctor supuestamente lo único que tenía que hacer era un contacto con nosotros una cita y nada más pero en realidad empezó a meterse en la operación y a participar y terminamos este en lugar de de vernos una cita y nada más pasando varias horas del día juntos y viendo cosas en esos días de mediados de abril la flota británica prosigue su avance hacia el Atlántico Sur rumbo a las Malvinas se encontraba aún lejos del área de bloqueo fijada en un radio de 200 millas en torno a las islas zona declarada de guerra y controlada por un indeterminado número de submarinos atómicos británicos todavía el conflicto se intentaba resolver por cauces diplomáticos con incesantes viajes entre Londres y Buenos Aires del secretario de Estado norteamericano Alexander Hay difícil mediación debido a la intransigencia de ambos gobiernos en conflicto a la hora de ceder lo más mínimo tal vez con la idea de afianzarse políticamente en sus propios países si quieren venir que vengan les presentaremos la taza el 20 de abril Margaret Thatcher no descarta el uso de la fuerza el 22 Galtieri viaja a las Malvinas para apoyar a sus tropas el 25 las tropas británicas retoman las islas georgias del sur 1300 kilómetros al este de las Malvinas la guarnición argentina se rindió sin oponer ninguna resistencia el 30 los Estados Unidos sin descartar una solución negociada abandonan su neutralidad y se sitúan en el bando de su aliado en la OTAN el 1 de mayo la aviación británica bombardea los aeródromos de las Malvinas y es respondida por las defensas antiaéreas argentinas en esa época del año tampoco nunca llueve en esa zona siempre hay calma no hay lluvia yo me acuerdo que había siempre una nube encima del Peñón hay una nube pero es permanente yo no siempre yo me acuerdo si uno miraba arriba del Peñón había siempre una nube ahora llover jamás viento tormenta nunca un día entra un una fragata misilística y un carguero de guerra los dos y llueve creo que fue el único día de todos los que estuvimos ahí que llovió y hubo viento se pusieron las condiciones malas entonces solicitamos la autorización para operar Héctor viene y nos dice no no este no porque están en una negociación así que se suspendía la operación en ese momento yo le digo mirá es hoy o nunca es hoy o nunca porque digo estas situaciones climáticas no las vamos a tener más tenemos ahí los barcos y y que hacemos y ahí tuvimos una larga discusión sobre si hacíamos la operación o no la hacíamos sin avisarle a Héctor cuando Héctor se va nosotros nos quedamos nosotros teníamos todo teníamos los explosivos teníamos o sea que en ese momento decimos bueno hacemos o no hacemos la operación yo era más de ir vamos vamos el pelado era más mirá fue el que dijo mirá pensémoslo bien esto es así 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 y lo discutimos bastante y llegamos a la conclusión de que como no era una guerra con las características de un enfrentamiento entre dos países que si nosotros hacíamos esa operación en ese momento quizás estábamos cortando la posibilidad de la paz o de algún tipo de acuerdo que se podía estar realizando en ese momento y que nos quedaba a nosotros la responsabilidad porque realmente los ingreses no se iban a tomar muy tranquilamente que nos dieran dos buques en Gibraltar por más que dijeran después que fueron Montonero que fueron quien fueron para ellos no iba a ser una cosa más con la Thatcher por lo tanto decidimos no hacer esa operación esa noche hunden en el Belgrano el 2 de mayo un submarino atómico británico había hundido fuera de las aguas de exclusión el crucero general Belgrano uno de los barcos más importantes de la marina argentina provocando 323 muertos no había vuelta atrás mientras tanto en España en esos primeros días de mayo la atención política se centraba en la campaña electoral de las elecciones andaluzas el 6 de mayo ETA asesinaba al ingeniero de la central de Lemóniz Ángel Pascual Mújica y el ministro de asuntos exteriores Pérez Llorca se entrevistaba con el presidente Reagan en Washington para hablar sobre las Malvinas Gibraltar y la adhesión de España a la OTAN objetivo prioritario del gobierno de Calvo Sotelo hunde en el Belgrano y nos viene la... Héctor dice bueno lo que entre se hunde y ya a partir de ahora en cualquier momento igual siempre había que llamar antes pero bueno pero supuestamente esta vez no iban a decir que no entonces yo le digo a Héctor le digo mira esto es muy sencillo yo entro de día nosotros entramos de día si es necesario en el peñón nos metemos ahora quiero que para eso para ir para entrar y caer detenidos o lo que sea reconozcanme como soldado argentino entonces Héctor viajó a Buenos Aires después de eso viajó nosotros tuvimos mucho tiempo allá viajó y volvió y cuando vuelve dice no miren siguen siendo bueno entonces digo bueno entonces las opciones ahora operativas el momento operativo lo determinamos nosotros este porque si no encima de hacer la operación perder y perder como montonero con los ingleses digo o sea es que no debe ser nada lindo no estuvimos una semana no no después Belgrano tuvimos mucho tiempo usábamos las mismas normas que usábamos nosotros cuando estábamos en la Argentina cuando estábamos en la Argentina en la clandestinidad entonces más o menos nos manejábamos con los mismos parámetros uno para no tener problemas de noche no sale no va a boliche no baila no hace ese tipo de cosas porque son lugares donde puede existir que se yo un procedimiento contra drogas cualquier cosa de esas y este y quedar metido en esto con una averiguación que nosotros no podíamos permitir que venían a revisarnos los coches por ejemplo un coche no podíamos permitir el coche que teníamos con el explosivo íbamos dejábamos un coche salíamos con el otro íbamos a recorrer un pueblo un lugar comíamos ganábamos por la playa este si veíamos mucha gente amontonamiento hermano no nos metíamos digo esas cosas que uno va buscando un perfil que no lo máximo que hacíamos íbamos al casino de Puerto Banús que era un lugar que controlaban que era muy este que sabíamos que ahí no iba a haber un allanamiento digamos una de las veces que vino creo que fue la primera vez que vino a renovar el contrato pues al sacarse el dinero del bolsillo que normalmente lo llevaba en fajitos así pues le dimos una llave de una otra compañía de alquiler en otra ocasión a la semana siguiente fue cuando ya este hombre vino y vimos otras llaves de otro coche que tenía al parecer alquilado en Torremolinos una persona que necesita tres vehículos mientras que la compañía donde alquilar primero no le diga que no pues le puede estar dando vehículos ¿verdad? hay veces que llamaban y venía nunca el día y la hora me llamaban venía antes o después o sea decir yo te llamo oye que mañana yo tengo el vehículo tal y que voy a ir mañana a las cinco de la tarde o venían a las dos o venían el día siguiente a las doce o sea nunca venían a la hora y el día que decían nunca decían el domicilio que estaban alojados cosas que habitualmente nosotros lo tenemos muy en cuenta y en los contactos existe un domicilio permanente y otro local en el local que nos daban aquí en la costa nunca estaban en ese lugar a lo último ya cuando estábamos sobre la operación si nos mudamos entre Algeciras y la línea o un hotel de ahí digamos era un lugar desde donde veíamos Gibraltar bien ah porque habíamos comprado un telescopio para mirar la luna y demás también en el corte inglés y con eso mirábamos nosotros el peñón que esto fue ya lo último cuando ya habíamos decidido bueno que íbamos ya estaba aún más sobre el hecho de que después que había que hacer la operación sí o sí el peñón la dificultad para el gabinete era decidir si hubiera colusión y complicidad. Había el gobierno de España sido recibida avancada al ataque de la Argentina? ¿Había el gobierno de España dar apoyo a lo que estaba sucediendo? ¿Were preparados a dar un vistazo a esta operación? Y, bajo esas circunstancias, dar una alerta al gobierno de España podría ser completamente contraproductiva. Así que hubo un debate muy considerable en condiciones de clasificaciones dentro del gobierno de la Cámara para discutir qué posible acción debería ser tomada. Y, en el final, se decidió que el objetivo más sencillo sería alertar al gobierno de España oficialmente, a través de canales de inteligencia, y esperar que el gobierno de España tomara las medidas apropiadas. Y eso es exactamente lo que sucedió. Habíamos estado mucho tiempo, mucho tiempo esperando. Por un lado, queríamos hacer la operación, por otro lado, queríamos terminar y queríamos irnos. Ya no aguantábamos más. Mirá que España es linda, esa zona no la aguantábamos más. Ya no me gustaba la playa, no me gustaba nada allá. Porque, es cierto, en ese momento uno ya estaba podrido. Ya, ese casino de Puerto Banús que íbamos a veces a la noche no me gustaba nada. Miraba mal a los árabes que había ahí, ya estaba todo enojado con todo el mundo. Porque queríamos terminar y volver. Dos días después del hundimiento del Belgrano, la aviación argentina hunde el destructor Sheffield, causando al menos 30 muertos. Durante ese mes de mayo fracasan todos los intentos de mediación, mientras crecen el número y la intensidad de los combates aéreos y navales, sin que haya una declaración formal de guerra. El día 21, los británicos establecen una cabeza de playa en Puerto San Carlos. Es en la ofensiva terrestre donde se pone de manifiesto la mayor preparación y profesionalidad de la infantería británica. Enfrentándose a unas tropas argentinas, mal pertrechadas, que se repliegan hacia posiciones defensivas. A finales de mayo se libran los combates a sólo 25 millas de Port Stanley, capital de las Malvinas. En España, esa última semana de mayo, el presidente Calvo Sotelo se encuentra el lunes 24 con un arrollador triunfo del Partido Socialista en las elecciones andaluzas y superado también por la derecha. Ante la magnitud del fracaso, el martes, los seguidores del anterior presidente del gobierno, Adolfo Suárez, pedían la dimisión de Calvo Sotelo al frente de la UCD. El miércoles, Calvo Sotelo rechazaba cualquier coalición con el partido de la derecha Alianza Popular. El jueves, Felipe González solicitaba un aplazamiento en el ingreso de España en la OTAN. El domingo 30, cuatro días antes de que se dictase la sentencia del juicio sobre el 23F, se celebra una parada militar que culmina la semana de las Fuerzas Armadas en medio de unas extraordinarias medidas de seguridad. Esa mañana, el paseo de la independencia en Zaragoza era una auténtica olla a presión. A la escalada terrorista y la preocupación por la posible llegada de los socialistas al poder, se le unía el descrédito del gobierno que presidía Calvo Sotelo, a quien los militares relegan en el protocolo a un segundo plano, alejado de la tribuna del rey. Esa misma tarde, España pasaba a ser el decimosexto miembro de la OTAN. Gibraltar tiene un puerto que es comercial y un puerto que es militar. Sobre el lado sur, digamos, está el puerto militar. Hay un... dos puntas y nosotros veíamos que en cada una de esas puntas había unas casillas y toda la zona está iluminada. Pensábamos que ahí había vigilancia. Entonces, la entrada ahí teníamos dudas respecto a si podían verla, localizarnos o no. Si había vigilancia, no había vigilancia para acercarnos. Así que, decidimos un domingo con el penado y dije, vamos a hacer una cosa. Agarramos el botecito, caña de pescar, todo, y acerquémonos, entremos. Las operaciones estas de sabotaje submarino son operaciones de infiltración. Todo depende de que no te descubran. Uno tiene que entrar y salir sin que lo vean, porque en el momento en que uno lo vieron, listo, se terminó la operación y uno o lo matan o lo detienen. Digo, no hay muchas posibilidades de escapar frente a, qué sé yo, lanchas y ese tipo de cosas con explosivos, uno que está nadando. Nosotros no teníamos retirada una vez descubierto. Uno tiene que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, ir buscando las sombras, los lugares oscuros. Dentro de los puertos es muy difícil manejarse con brújulas y ese tipo de cosas porque hay mucho hierro, la brújula te produce desviaciones, además, una pequeña desviación te significa cientos de metros. Entonces, la aproximación es en superficie, hasta uno que está, uno está cerca al objetivo, ahí se sumerge y le coloca la carga. Y uno tiene una autonomía de dos horas, unas dos horas y media, más o menos. Nosotros estábamos contra los británicos, no era contra cualquiera, con experiencia en guerra, por lo tanto, tendíamos a pensar que podían tener toda una estructura montada para prevenir estas cosas. No, no tenían nada. Pasamos 20 metros de los dos puntos de vigilancia y no, nos dimos cuenta enseguida en cuanto estuvimos ahí que eran lugares abandonados, así que, ahí a Gibraltar no van tantas embarcaciones de esas características. Lo único que hay es una, hay una fragata o una corbeta, creo que no es una fragata, que recorre la zona, digamos, que tiene los ingleses que sale, que entra, no sé cómo se vea, pero en ese momento había solamente una corbeta. Ese domingo a la tarde entra la corbeta. Bueno, dijimos, listo, mañana hundimos la corbeta. Siempre se queda dos, tres días, mañana se hace la operación. Hicimos un repaso de toda la operación esa tarde. Fuimos, vimos, dijimos, mañana lo hacemos. Estaba todo el tema de los detalles, de ir a renovar las cosas del coche, cómo iba a ser la retirada, repasar, bueno, dónde nos vamos a esperar, fuimos al lugar, dónde íbamos a estar estacionados los coches, en la línea, quién iba a estar. Fuimos al lugar desde donde nos íbamos a tirar, ver que estaba bien, era todo igual, que no había cambios de último momento, que eso era pasando algecidas, y después ya decidimos montar, decimos, ya está, listo, bueno. Fuimos a cenar esa noche, todo, después nos acostamos a dormir, yo lo que hago es duermo, yo duermo, pero duermo de, qué sé yo, otro, no sé qué hará, caminará, yo duermo hasta el momento, y después ya cuando me levanto, ya salgo para la operación, listo, ya estoy, pero obviamente que uno tiene tensión, miedo. Y después cada cual tiene sus cábalas, por ejemplo, yo nunca dejo notas, no escribo cartas, de despedida, no me saco fotos, porque digo, bueno, yo he visto muchos que escribieron cartas y el que escribe una carta es para que alguien la lea después de muerto, o no, entonces yo no escribo, pero son cosas, ¿no? Nosotros teníamos muchas ganas de hacer esa operación, digo, yo esto lo había hablado mucho con el pelado y demás, y nosotros queríamos hacer esa operación, queríamos hacer esa operación, ¿no? para nosotros era muy importante, muy importante, así que estábamos tratando de poner lo mejor en esto y ya te digo, como una especie de, bueno, al revés, de ganas, ¿no? Este, que por ahí no nos había pasado con otras operaciones, pero esta tenía un gusto especial. Se fue el pelado y nosotros seguimos durmiendo, ya sabíamos que íbamos a dormir hasta que ellos volvían y después iniciar la operación. Así que al lunes, a la mañana, va Héctor y el pelado a renovar el alquiler de los autos porque la idea nuestra era colocar las cargas, darle un tiempo para que explotara tipo cinco o seis de la mañana. Nosotros estábamos una hora antes saliendo, calculábamos las seis, nosotros calculábamos que salíamos entre las tres, las cuatro, las cinco más tarde de la mañana y agarrar los coches y de ahí mismo empezar a regresar hasta Barcelona y cruzar a Francia. De Francia, ir a dejar los coches de este lado de España, de ahí ir a Italia y de Italia tomarnos un avión para la Argentina. Así que va Héctor y el pelado a renovar el contrato de los autos y ahí los detienen. Nosotros nos necesitábamos a ver que efectivamente había algo anormal y por supuesto estábamos en contacto con la policía y ellos en contacto con nosotros como lo hacemos frecuentemente. Entonces la policía nos comentó que si nosotros teníamos inconvenientes cuando ellos volvieran a otra vez que le comunicáramos algo y así se hizo. Así que cuando llamamos por la tercera o cuarta vez que habían prolongado la continuidad del contrato pues ya estaban ellos en prealerta y de ahí es que se produjo lo que conocemos. A mí me dieron una versión digamos que había sido por un asalto en Málaga o en Valencia no me acuerdo cuál y que eran argentinos los que habían volado la caca de seguridad y como eran sospechosos estos muchachos que salían a navegar todas las noches se traían pescado y lo regalaban qué sé yo y no vivían en forma ostentosa bueno fueron a revisar la casa justo el día que yo había autorizado que esa noche tenían que hundirlos. Después apareció esto en cambio 16 puede ser salió un artículo y salió una fotocopia de yo me acuerdo del del alquiler del coche del contrato de alquiler que estaba firmada por mí creo que era Fernández mi nombre sé tantos nombres. En octubre de 1983 con el PSOE ya en el poder cambio 16 publicaba un artículo sobre estos hechos sucedidos 17 meses antes redactado a partir de la filtración de unos informes policiales que no constan sin embargo en ninguna instancia oficial. Tampoco he visto que estos datos se hayan tenido en cuenta en ninguno de los trabajos desde luego no los británicos que sobre este caso he consultado. En el artículo aparecen algunos nombres como Ricardo Ruiz Coy jefe del grupo sexto delincuencia internacional de la brigada provincial de la policía judicial o el comisario Miguel Catalán ambos destinados en Málaga y a las órdenes directas del ministro Rosón. Los localicé pero ninguno de ellos ni sus subordinados de aquel tiempo han sido autorizados a dar testimonio sobre lo ocurrido. Es extraño que no realizaran la detención los servicios de inteligencia del ministerio de defensa que eran los que presuntamente disponían de la información en lugar de funcionarios del ministerio de interior. Pero año después hay una nueva vuelta de tuerca sobre esta historia porque aparece en Buenos Aires un primo del padre de un amigo mío profesor que viene por primera vez a Argentina de vacaciones y que les comenta a sus sobrinos y a su primo él es policía y recuerda que le ha tocado intervenir en España durante la guerra de las Malvinas ha sido que han detenido a un comando argentino que iba a actuar en Gibraltar. Ante eso le comenta que aquí hay un libro sobre ese hecho una novela con lo cual demuestra un gran interés en conocer el libro y en conocer el autor. Efectivamente me llaman me reúno con él en un almuerzo divertidísimo. Según él la cosa fue así él no hacía mucho que había sido designado creo que en la jefatura de la policía de la Costa del Sol. Una de las medidas que tomó cuando llegó más o menos rutinaria fue que las agencias que alquilaban automóviles le informaran sobre las operaciones diarias de alquiler de automóviles. En uno de esos informes le llamó la atención que hubieran alquilado dos o tres automóviles no me acuerdo un grupo de hombres jóvenes que pagaron con dólares en efectivo es decir sin tarjeta de crédito. Le llamó la atención le avisé a la agencia que cuando esta gente volviera para devolver los coches o renovar los contratos me lo hicieron al santo y me olvidé del asunto. Finalmente pasaron unos cuantos días no me acuerdo cuánto la agencia cumple lo llama dice acá están los la gente del alquiler de automóviles entretenganlos yo voy para allá. El tema es que los detienen a ellos dos y le dicen bueno está bien los dos coches dice pero acá falta el otro coche ¿dónde está? porque acá falta otro coche nosotros estamos lo hemos estado buscando en la zona dice pero nunca los pudimos encontrar ustedes se alojaron en tal lado y después se movieron porque además nosotros cambiábamos dos o tres veces supuestamente ellos no habían estado atrás nuestro entonces Héctor le dice mire en realidad nosotros somos argentinos estamos haciendo un trabajo de inteligencia sobre Gibraltar por los buques que van a Malvinas y se identifica como oficial de la Marina este a tal punto no le crees que le conteste decídese y yo soy sobrino del Papa Juan Pablo II el otro dice no llame a la Embajada Argentina en Madrid pida por el agregado naval y verifique lo que le estoy diciendo pidiéndole insistentemente en que le permitiera llevar a cabo la operación cosa que no fue posible tampoco hizo la gestión con el agregado naval me di cuenta que era ir a hacer lo que me estaba diciendo además estaba desesperado el tipo ante el fracaso de su misión pero tampoco podía dar máquina atrás aunque hubiera querido hacerlo que no era el caso me dice acordate que nosotros acabábamos de entrar en Lotán si a los pocos días de entrar le empiezan a volar van con barcos ingleses en Gibraltar no eran los españoles no quedábamos muy bien por cierto y además dice ya había avisado ya había avisado había avisado a la jefatura entonces dice bueno está bien pero tenemos que ir a buscar el otro coche ¿dónde está el otro coche? ¿dónde está el otro coche? dice bueno ¿y la otra gente que falta? que faltan dos personas más sabemos que son cuatro entonces bueno está en tal lugar nosotros estábamos durmiendo porque con el marciano pensábamos dormir hasta las dos de la tarde comer algo y después ya salir para la operación porque ese día íbamos a hacer la operación así que estábamos durmiendo eran las una de la tarde más o menos doce y media se abre la puerta cuando se abre la puerta yo me levanto y veo entrar tres personas armadas entonces claro lo miro al que estaba ahí y le digo perdimos el policía me mire y dice sí hombre sí han perdido digo qué macabas qué lástima nosotros no sabíamos que ustedes estaban haciendo esta esta misión le digo bueno me puedo vestir sí están cero van a tener que acompañar sí dice el otro coche ¿dónde está? está ahí abajo digo pero entonces ya no hay posibilidad no no dice los tenemos que llevar detenidos entonces lo miro y le digo eran un montón le digo ¿ustedes almorzaron? ¿cómo dice? ¿ustedes almorzaron? no dice no 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 hemos almorzado ya perdimos digo ¿por qué no vamos a almorzar? claro mira dice dice la verdad hombre dice tiene razón vamos a comer digo son en eso somos los argentinos somos iguales la comida es la comida después seguíamos pero primero la comida así que fuimos digo total invito yo así que fuimos una mesa grande todos los policías todo ahí almorzando entonces ahí nos contó que bueno que ellos no sabían que lo disculpáramos que ellos pensaban que nosotros éramos ladrones que no es que estábamos haciendo eso cuando terminamos de comer vino el momento de ir a buscar los vehículos nosotros teníamos uno en el donde estábamos alojados y el otro coche habíamos logrado que el hotel donde habíamos estado antes nos permitieran dejarlo unos días fuimos con los policías a buscar ese coche abrí el baúl del coche le mostré las cargas no estaba muy convencido pero bueno tuvo que viajar con ese coche hasta Málaga entonces salió todos los coches sirena el coche en el medio eran un montón no sé cuántos eran cinco coches seis coches salimos así llegamos a Estepona veo que todos los coches entran en Estepona sobre la ruta hacia el mar digamos entran una callecita así paran se baja el marciano en una tintorería y sale con un pantalón en el viaje de cerca de Algecidas a Estepona los convenció que tenía que pasar a buscar un pantalón que se había dejado en una tintorería ese es el marciano yo todavía no entiendo cómo porque imagínate era toda una columna explosivos una operación internacional ¿no? y yo no lo podía creer algunos párrafos del informe reproducido por Cambio XVI subrayaban fueron detenidos cuatro súbditos argentinos a los que se intervino material de guerra y de lo cual no quedó constancia escrita en esta comisaría por orden superior durante el trayecto a Algecidas los funcionarios reciben la comunicación confidencial del comisario jefe provincial de Málaga de que el servicio que desarrollaban era considerado alto secreto de estado nos llevan a Málaga a la jefatura de la policía nacional nos atiende el jefe de la policía nacional de Málaga y ahí nos dice que estaba Calvo Sotelo que estaba en Málaga en ese momento no sé por qué casualidad pero estaba ahí en Málaga y que directamente todo el tema lo trataba él Calvo Sotelo y el grupo que nos detuvo a nosotros que nada más que ese grupo y que tenían órdenes bajo la amenaza de perder puesto todo de que eso no salía de ahí en la mañana del lunes 31 de mayo en el congreso de los diputados los partidos de la oposición recriminan al gobierno la entrada en la OTAN por la tarde el presidente Calvo Sotelo se desplaza hasta Málaga a una reunión de la ejecutiva regional de UCD para afrontar el balance de la derrota electoral la crisis interna del partido y la posibilidad de adelanto de las elecciones generales la reunión se celebra en un hotel de Benalmádena a apenas 10 kilómetros de la comisaría donde estaba detenido el comando yo decía nos van a matar en realidad yo me había olvidado que no era así pero si era argentina ya no tenía la menor duda nos irán a matar frente a este despelote nos matan nos hacen desaparecer y quién va a quejarse nadie así que ah bueno dice mire dice vamos a hacer una cosa mira este ustedes tienen las cargas y si le digo las cargas están el explosivo por un lado el sistema de relojería con el detonante por otro no hay que juntarlo no 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 dice haz una cosa agarra y maneja tú todo me dice así que busca las cargas metelas acá adentro pone todo era todo así digo era todo de fui yo fui las cargas las puse como es digo no esto va a caparte bueno después hasta que vengan los expertos de ejército dice déjalo como tiene que ir todo entonces después venían las preguntas entonces bueno dice esto no son los nombres primero le dice el pelado nosotros teníamos sellos algunos sellos de entrada y salida de España anterior que habíamos puesto que eran falsos entonces le dice al pelado ah pero usted estuvo antes en España el pasaporte del pelado si si dice el pelado estuve antes claro el pasaporte decía al rato viene dice bueno dice pero dice este estos no son los pasaportes verdaderos no 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 son ah dice ustedes tienen otros nombres si entonces lo mira el pelado y dice pero entonces usted no estuvo nunca no dice la verdad que no para qué me dice bueno dice como dicen el pasaporte entonces dice bueno dice tienen que decirnos los nombres de ustedes bueno digo está bien me permite un minutito que voy a hablar con con mis compañeros si si abren abren entonces se va entró de vuelta el jefe dice dice bueno dice si digo mi nombre es tal 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 dice pero estos son los verdaderos estos son los verdaderos ah bueno dice está bien los anotó todos y ya volvió enseguida y dice bueno dice miren el ministro me ha dado orden de que ya mismo se toman un avión y salen en el primer vuelo que hay a madrid de madrid se van a la argentina con estos mismos pasaportes todo nosotros acá nadie se enteró de nada así que así se van bueno nosotros nos miramos nos vamos dice el martín dice ¿sabes lo que necesitaríamos? yo no me voy a... dice las máscaras porque el marciano y yo teníamos yo ahora me mejoré no sé ahora leo bien todo pero en ese momento tenía actimatismo y miopía las dos cosas y entonces teníamos las máscaras preparadas especialmente con la corrección entonces dice necesitamos la máscara ¿cómo la máscara? dice sí, sí porque ¿sabe qué? no las conseguimos son con la corrección y entonces dice pues ustedes no pensarán volver no, no dice pero necesitamos la máscara bueno les hinchó tanto que nos dieron las dos máscaras yo no lo yo ya ya esta llegó bueno esta entonces salimos para el aeropuerto cuando vamos para el aeropuerto por la radio lo llaman al jefe no al jefe de policía sino al jefe el que hizo toda la operación que nos detuvo y demás tipo muy macanudo nunca supe quién es pero excelente y le dicen le dan la orden de que claro no nos habían sacado fotos entonces dice bueno sáquenle sáquenle fotos dice por la radio entonces me miren y dice miren dice yo no les voy a sacar fotos a ustedes individualmente vamos a hacer una cosa vamos a sacarnos una foto en conjunto así nos queda de recuerdo a todos nosotros pónganse ustedes como quieran cámbiense los anteojos cámbiense el peinado lo que sea dice y nos sacamos una foto en conjunto así que cuando llegamos al aeropuerto vino uno y nos sacó la foto todos juntas y ahí subimos a un avión bajamos a Madrid que nos acompañaron por policía siempre de Madrid nos subimos a otro nos acompañaron hasta Canarias y en Canarias ya no llegamos acá a la Argentina Calvo Sotelo dispuso que mandaran de vuelta a los argentinos sin sin hacer ruido más aún él tenía charteado un avión para su campaña política bajó a ocho de los miembros de la comitiva subieron a los cuatro busos y a los cuatro policías que los acompañaban en ese avión los llevaron a Madrid de Madrid los despacharon en un avión de línea los acompañaron los policías a los busos hasta Canarias y los dejaron en Canarias un vuelo a Argentina eso es lo que me contó el oficial del policía español pienso que la versión puede ser verdadera y va cerrando más o menos el círculo respecto a esta intrigante operación de la cual estamos hablando de la que nosotros sabemos que los españoles actuaron muy rápidamente de la que se han presentado la apariencia de no tener ninguna conocida de la equipo de sabotaje de esta equipo de sabotaje y los argentinos saboteurs fueron en realidad arrestados en el territorio se han presentado no se han presentado y se fueron retirados, llevados a Madrid y luego colocados en un viaje de vuelo a Buenos Aires. Y, quizás más importante, desde el punto de vista británico, la fuente de su información, que eran los señales que habían sido intercambiados entre la embasca argentina de Madrid y Buenos Aires, nunca se comprometió. Así que, de una perspectiva británica, la conclusión fue un resultado absolutamente satisfactorio, incluso si significaba que los saboteurs pudieran escapar de vuelta a Argentina sin ser prosecuado. Hace unos meses, Alberto Oliart, ministro de Defensa en 1982, me respondió por escrito. Ni el general Manglano, responsable del CSID, ni yo tuvimos conocimiento de este asunto. Fue asunto del Ministerio del Interior y, por lo tanto, de quien entonces era ministro, Juan José Rosón, que ya falleció. Y el expresidente Leopoldo Calvo Sotelo, que viajaba en el vuelo regular que trasladó a los detenidos desde Málaga a Madrid, me contestó, No encuentro en mi archivo ningún documento que pueda ayudarles, pero sí tengo memoria de aquel incidente, que pudo ser grave, pero que se resolvió satisfactoriamente. El 5 de junio de 1982, el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Joaquín Ortega Salinas, viaja a Buenos Aires. Y sobre este asunto recibe promesas de explicaciones diplomáticas que nunca se materializarían. La obsesión por destruir cualquier tipo de prueba concluyó con la voladura controlada de las minas a cargo de artificieros del ejército en Almería. La quema del bote neumático en las afueras de Málaga, provocando una indiscreta humareda, y el paradero desconocido de la fotografía de grupo. Creo que Nicoletti no tuvo el entendimiento necesario desde la jefatura de la Armada acá. La jefatura de la Armada acá seguía pensando en términos muy clásicos, entendían barcos, entendían a un avión que ataque un barco, pero no entendían esto de tener formaciones especiales, esto les resultaba ajeno. Por lo cual hicieron lo peor que se puede hacer, que es dudar, y al dudarlo tuvieron demasiado tiempo. Si Nicoletti hubiese entrado en Algeciras y en el término de 48 horas hubiese bajado un barco, realmente creo que hubiese producido un efecto bastante más dramático de lo que se puede calcular hoy en día. Si hubiese salido a éxito la misión, creo que todos hubiesen sospechado de la Unión Soviética, o de los islámicos del Líbano, o de Gaddafi. Jamás podría haber ocurrido que eran argentinos, porque los argentinos no merecemos la fama que tenemos. En el transcurso de dos semanas se desarrollan cruentos y desiguales combates entre las fuerzas británicas y argentinas. El 14 de junio de 1982, las tropas argentinas se rendían al general británico Jeremy Moore. Comunicación Hola, las countenías de África Dualde es el primer presidente de Argentina que acompaña un aniversario de los excombatientes de las Malvinas, 20 años después. Para muchos, argentinos o no, la guerra fue una pesadilla que no debió existir. La operación Algeciras, para casi todo el mundo, nunca existió. La operación, las Malvinas, Argentina, el dominio da y mortal. Hubo mucha desmalvinización de nosotros. Cosas como, por ejemplo, a nuestros soldados, no los recibieron acá. Hoy creo que tenemos todavía que sentarnos en esa mesa para decir, bueno, a partir de ahora, ¿qué construimos? Y en el pasado, bueno, saldemos esa deuda. Pero es tan difícil, es tan difícil. Nosotros sí veíamos esa posibilidad. Por eso poníamos tantas ganas en esta operación. Por eso llegamos a la Argentina y quisimos volver. La Argentina y quisimos volver a la Argentina. La Argentina y quisimos volver a la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!